hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy dale y teo dale youtube y hoy estamos aquí en los 10 ash en la misma partida hoy vamos a hacer cinco partidas que no son ni tres ni cuatro como otras veces y ahora a partir de ahora el que gane podrá jugar conmigo en un jugando con subs y eso será a partir del jugando con sus número 22 si has perdido lo siento mucho pero no podrás hacerlo y suerte para la próxima y suscríbete a este canal si quieres más brawlers en la misma partida y no me quedo distraer más y empezamos ya bueno estamos aquí en el noreste vamos ahora mismo por esa cajita vale ya vamos a tener uno y os digo que con este problema tengo tengo cero copas ya que no lo he jugado aún así que todavía tengo la misión esa puesta aquí bueno bueno ya tengo una caja voy a por esa otra caja vale perfecto ya empieza y el veneno vale un golpe más ahí está parte que ha pasado hola no hay lag y tampoco me muevo y qué ha pasado bueno no sé qué pasó pero bueno vamos a seguir vamos a seguir mientras que no sé para qué me metió en la nube es que yo no sé cómo es bueno no sé cómo se usa este brawler pero bueno quedan 8 balaya y no sé si había alguien pero ahora mismo la partida es una repetición ya que aquí se pueden ver a todos los camperos calla pero en la tercera partida creo ya se puede ver todo bien vale tenemos aquí lo que es al al paulino ya hola que gana paulino vale perfecto se dirige hacia el centro donde hay otros tres muere abusadores que él participó en las navidades lo recuerdo y todavía me acuerdo quedan tres uno con skin del brolpas los otros dos sin skin mientras que dos de ellos ya tienen la última ojo y ninguno está enfurecido no sé qué puede ocurrir aquí vale lo muevo un poco vale vale un uso su ulti otro usa otra vale se han quedado parecido ahí 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 muere paulino y sólo queda en mano contra que no lo veo bien rodrigo es creo que pone si es rodrigo es muy cuidado ganar rodrigo es y ahí está la primera partida empezamos la segunda partida yo ahora mismo me encuentro dos cajitas que las voy a coger ahí uno dos y tres golpes cuatro golpes y esto es una segunda repetición cinco golpes seis golpes vale un poco lento a nivel máximo pero se puede mejorar la verdad es con el enfado y ahí hay otra caja mientras que me está pegando un tío y ahora vamos a ver quién gana y con las tonterías se han eliminado dos y puede que yo sea el tercer eliminado y efectivamente soy el tercer eliminado aunque bueno tenemos aquí el señor ezequiel mientras que ahí tenemos al game over versus viva el repollo aquí tenemos al señor dorzechu contra benom paulino es eliminado mientras que huy la cosa está así así mientras que por aquí muere game over vale perfecto quedan cinco se muere spike 23 otro bus a la ulti esto es un caos de ultis muere ezequiel y quedan sólo tres queda benom ir viva repollo ya que quedaban dos hechos pero dos hechos se murió antes y no me da cuenta hay que jugar entre viva el repollo ah pues ha ganado y no me ha dado tiempo ahí está puesto ocho y me morí vamos a por la tercera partida de cinco yo ahora mismo estoy en el norte voy a por esa cajita o intento ir mientras que no me de ese porque yo por ahora a él no le he dado ni un golpe y él me ha dado dos vale le he dado uno y me llevo yo la cajita vale me uso gadget ya que lo tenía al máximo él me mata con los robotitos y que mala suerte puesto siete y pata ya han muerto tres de un tirón pues no me da cuenta la verdad no me da cuenta vale perfecto tenemos aquí a lucasito y abajo tenemos a otro que cuidado que lo está persiguiendo uy lucasito lo está muerto vale creo que se ha cargado dos ese tío creo mientras que ese tío llamado game over va ahora mismo por las dos cajas ahí está y ahí tiene el otro espérate voy a bajar un poco ahí está ahí tenemos a dos tenemos a venón contra ezequiel y arriba tenemos no lo puedo apreciar bien pero entre ezequiel y venón gana venón y ahora arriba si puede ser este tío echa tres cosas bueno tres cosas digo cinco cosas ahí está game over contra viva el repollo contra ahora venón así que solo quedan esos tres y game over está ahí tranquilamente mientras que los otros dos también y por ahora venón no sabe dónde está game over ni tampoco viva el repollo así que intentarán matarse entre ellos ahora la localizado le da los cinco cosas y uff y ahora el otro el otro uff madre mía menuda sorpresa que se ha llevado viva el repollo perdón viva el repollo digo en game over vale y el otro se está suicidando un poco cuidado con la nube y gano empezamos la cuarta partida mientras que yo aparezco en el noreste y después de que viva el repollo ganara por segunda vez y además consecutivo y eso que significa para él que puede colaborar conmigo en dos vídeos no en uno fíjate tú y ya quedan seis con las tonterías oye es que me pongo a hablar a hablar a hablar y yo veo que me quedan y quedan seis a que tengo la salud máxima vale vale venga uso gadget vale me ha dado tiempo a lo justo por favor me podrías dejar ya en paz por favor vale quedan quedamos nosotros seis y ahora mismo me van a matar me han matado y no me ha dado tiempo de usar en la ulti y ahora nos ponemos a visionar mientras estaba intentando visionar se ha eliminado uno porque yo me he quedado puesto seis y por ahora los puestos en los que estoy no no están siendo muy buenos para mí pero oye los demás juegan muy bien la verdad y por favor suscríbete al canal si no te quieres perder nada y bueno estamos aquí con los cinco que quedan estamos con el señor paulino oh se ha muerto el señor repollo bueno se ha quedado quinto el señor repollo pensaba que podía haber ganado una tercera consecutiva pero ya no pero recuerdo que todavía queda la quinta partida y podrá ganarla él cuidado uff se ha muerto y quien gana y gana el señor y gana el señor Benón que grande el señor Benón quinta y última partida yo espero quedarme en mejor puesto aunque se ha puesto cuatro yo no pido mucho ¿vale? y soy yo o es que me ha aparecido una notificación en toda mi cara bueno no pasa nada ¿vale? se ha eliminado uno no me fío quién es yo ahora tengo que intentar vale me va el lag yo tengo que intentar resistir aunque sepa quedarme puesto cuatro y ya y hay uno por favor espero que se mueran entre ellos dos y oh no 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 me acorraléis por favor no 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 por favor cachet 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 a ver era imposible me acorralan por dos sitios ahora intento huir y me acorralan por el tercero y vale quedan tres vale vale queda el señor game over y bueno a ver por ahora yo estoy como si estuviera en primera persona pero de game over vale mientras tanto los dos que están por arriba vale puesto cinco ahí está voy a visionar ahora mismo y vemos game over suelta la ulti pero muere para entre PSL 12 y perdón no game over es el que sigue vivo entonces no me he fijado quien se ha muerto última partida va a ser el ganador usa el gache el señor game over mientras que el señor hola creo que no se si diga ante dos pero no no es de derecho o es que si es que lo vi no me he ganado y bueno está jugando game over contra hola y gana hola y enhorabuena hola y bueno ahora en pantalla os dejaré a todos los ganadores del evento y bueno ahora espérate ya me iba a adelantar yo la despedida espero que os haya gustado el vídeo y os suscribáis activéis la campanita darle a un buen like lo compartáis si puede ser y así me podéis apoyar y ahora sí sí adiós